¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo te quería y en ti buscaba la solución De mi pasado, de mi pasado Que fue condenado por la tragedia de una cruel traición ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo te quería y en ti buscaba la solución De mi pasado, de mi pasado Que fue condenado por la tragedia de una cruel traición Ay, que yo te quiero, te quiero de verdad Y triste yo me encuentro negra si te me vas Ay, que yo te quiero, te quiero de verdad Y triste yo me encuentro negra si te me vas Oye, Álvaro Si tú supieras, ay, si tú supieras Que tú eras mi vida, que tú eras mi sueño, que tú eras mi amor Y ya tu cariño, y ya tu cariño He perdido ahora y me encuentro solo sin un amor Ay, si tú supieras, ay, si tú supieras Que tú eras mi vida, que tú eras mi sueño, que tú eras mi amor Y ya tu cariño, y ya tu cariño He perdido ahora y me encuentro solo sin un amor Ay, que yo te quiero, te quiero de verdad Y triste yo me encuentro negra si te me vas Ay, que yo te quiero, te quiero de verdad Y triste yo me encuentro negra si te me vas Es el sabor de los geniales, caballero Para todo el mundo El sabor de los geniales, caballero Ay que yo te quiero, te quiero de verdad Y triste yo me encuentro negra si te me vas Ay que yo te quiero, te quiero de verdad Y triste yo me encuentro negra si te me vas Ay que yo te quiero, te quiero de verdad